Jugador japonés, centrocampista, que juega en la Liga Alemana, en el equipo de Friburgo, que ha metido dos goles importantísimos en este Mundial de Qatar. Uno contra Alemania, que al final quedó eliminada, y otro contra España. Y nada, han quedado primeros de grupo, han pasado a octavos como primeros de grupo. España que va a primera, al final quedó segunda, y puede que tengamos aquí la gran sorpresa del Mundial de Qatar. ¿Qué pensáis de Japón? Y a ver si me decís quién es el siguiente futboleo. ¡Gracias!